Roberto Carlos Lizárraga, abogado de profesión y con dos maestrías concluidas, denuncia que por pensar distinto a la línea política del actual alcalde Manfred Reyes, lo han castigado, lo han castigado cambiándole de función. Ahora atiende en la puerta, está en la portería del matadero municipal y constantemente denuncia que recibe acoso y amedrentamiento por su fuente laboral y la verdad que es lamentable. Es lamentable, señor alcalde Manfred Reyes, bueno, gracias a Dios ya te vas a ir porque solamente un alcalde mediocre puede sacar a un funcionario de alto nivel y ponerlo en la portería, o sea, eso es lamentable, esas son las clases de gente, pues yo no sé, caramba, la verdad que a veces incomoda cuando hay gente que defiende a este tipo. No es justo, pues, señor alcalde, ¿dónde está tu cabeza? ¿Sabes pensar o no? La verdad que este tipo, pues, la verdad que yo no sé, es un bueno para nada, pero la verdad que ahí es lamentable cómo hace abuso de poder poniendo a gente, pues, con mucha capacidad en la portería. Esta gente debe estar cumpliendo otras funciones. Y ha denunciado que no es solo él, hay más funcionarios, hay más funcionarios con profesiones que lo tienen prácticamente, pues, cumpliendo una función que no le compete. No puede usted, señor alcalde, derrochar de esta manera la capacidad y la formación humana de la persona. Le digo esto como con la postura que tengo para poder reprocharle. El que le habla yo también he sido autoridad. Y es lamentable la actitud que usted tiene, honestamente. Ojalá, gracias a Dios, Dios es grande. Usted ya se va a ir, ya se va a ir. Y la verdad que Cochabamba merece una autoridad con mayor capacidad y que no esté menospreciando a los trabajadores. Vamos a escuchar a pasajes, pues, de Roberto Carlos Lizárraga. Gracias, un cordial saludo a todo el país. Estamos aquí en el matadero municipal. Vamos a conversar con Roberto Lizárraga. ¿Quién va a colocar una denuncia, Roberto? ¿Cómo estás, un cordial saludo para todo el país? En directo Radio Causacho en Coca. Estamos en el matadero municipal. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es la denuncia que realizas? Lamentablemente, por pensar diferente a los jefes actuales, por ser de otro color político, que en ningún momento institucionalmente nosotros estamos haciendo campaña política, sin embargo, nos atenemos a un manual de funciones. Mi cargo es ser encargado de Tarea 2. Soy dependiente del Departamento de Promoción Deportiva. Lamentablemente, por este rencor que nos tienen, nos han traído castigado al matadero a cumplir funciones que no nos corresponden. Estoy en el cargo de portero, por órdenes superiores. Este acoso laboral que nos hacen no es de ahora. Viene de hace tiempo, pero por el mismo director, el director de Recursos Humanos, el señor Hernán Méndez. Ustedes saben que este señor ha tenido grandes problemas por la falsificación de su título. Ha sido suspendido incluso y ha sido llevado a otro cargo. Pero no como director, sino en otra función. No sé por qué nos tiene tanta bronca, tanta rabia. Nuevamente está con esta cacería de los funcionarios del gobierno autónomo municipal de Cochalán. Como vos, hay otros funcionarios que han sido trasladados, removidos a otras unidades lejanas. Exactamente. Aquí somos tres, tres servidores públicos profesionales que estamos cumpliendo funciones no adecuadas. Lamentablemente, constantemente somos atropellados, somos discriminados. Hay gente que está cumpliendo funciones adentro que no les compete. No sé si tendrán contrato, no sé si tendrán ítem, pero vienen a ordenarnos como si ellos fueran jefes. Los únicos jefes que nosotros tenemos son los jefes de unidad. Pero acá también se paten entre dos jefes. Nos dan memorándum para hacer informes no adecuados. Lamentablemente nos dan memorándum de llamada de atención severa con el objetivo de querernos iniciar procesos administrativos. Queremos anunciarles que nosotros no tenemos miedo. Creo que estamos amparados por la Ley General del Trabajo y lo único que nosotros exigimos es que nos dejen trabajar. Ellos si tienen algún rencor con el gobierno, que lo tengan. Pero nosotros somos simplemente servidores públicos. ¿Los están amedrentando? ¿Los están hostigando? Completamente. Todos los días viene el señor Arturo Morales, supuestamente nuestro jefe inmediato superior, a querernos amedrentar laboralmente en el matadero municipal. Cuando ha ingresado a la gestión del señor Manuel Félix de Esbilla, ¿ha cambiado todo esto a los santos reales? Exactamente. Por este señor que ahora es director de recursos humanos, el señor Hernán Méndez. Él es el que hace todo este tipo de atropellos. Y otra cosa más. Lamentablemente nos quejamos a los sindicatos. Los sindicatos no hacen nada. No luchan por los trabajadores municipales. Don Roberto, ¿qué profesión tienes? Soy abogado de profesión. Dos maestrías que he concluido. Y constantemente estoy terminando algunos diplomados. Pero para mí, discúlpeme, el acoso laboral que hacen es terriblemente. No conforme con ellos, nos hacen insultar una serie de informes que levantan acá no adecuados. Hay gente que no se sabe si tienen ítem o no tienen ítem, si tienen contrato o no tienen contrato. Trabajan en oficinas de primera. Y lamentablemente nosotros estamos en la calle. No tenemos una oficina donde llegar, donde dejar nuestros materiales. Don Roberto, aparte de esto, no sé si tienen la información, si les estuvieran obligando a estar en la vigilia en la puerta de la alcaldía. Obviamente. Ese es el rencor. Nosotros no podemos acudir a órdenes de este señor Hernán Méndez, que constantemente tiene la manía de querernos amedrentar con sus llamadas de atención. Nosotros no acudimos porque no somos de este partido. Tenemos que ser sinceros. Don Roberto, muchísimas gracias por esa seducía. Agradecido estoy. Y cualquier otra denuncia voy a salir a los medios de comunicación a partir de la fecha. Porque no me van a callar el derecho al trabajo. No me van a callar los derechos fundamentales que tengo. Muchísimas gracias a don Roberto. Lo dejamos con el trabajo. Lo han trasladado de ser un profesional a el tema de portería acá, al Matadero Municipal. Él denuncia que hay persecución y también acoso por parte de las autoridades municipales actuales. Con esto retornamos a la cabina central. Gracias. Un cordial saludo a todo el país. Estamos aquí en el Matadero Municipal. Vamos a conversar con Roberto Lizárraga. ¿Quién va a colocar una denuncia? Roberto, ¿cómo está su cordial de salud para todo el país? En directo Radio Causacho en Coca. Estamos en el Matadero Municipal. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es la denuncia que realizas? Lamentablemente, por pensar diferente a los jefes actuales, por ser de otro color político, que en ningún momento institucionalmente nosotros estamos haciendo campaña política, sin embargo, nos atenemos a un manual de funciones. Mi cargo es ser encargado de Tarea 2. Soy dependiente del Departamento de Promoción Deportiva. Lamentablemente, por este rencor que nos tienen, nos han traído castigado al Matadero a cumplir funciones que no nos corresponden. Estoy en el cargo de portero, por órdenes superiores. Este acoso laboral que nos hacen no es de ahora. Viene de hace tiempo, pero por el mismo director, el director de Recursos Humanos, el señor Hernán Méndez. Ustedes saben que este señor ha tenido grandes problemas por la falsificación de su título. Ha sido suspendido incluso y ha sido llevado a otro cargo. Pero no como director, sino en otra función. No sé por qué nos tiene tanta bronca, tanta rabia. Nuevamente está con esta cacería de los funcionarios del gobierno autónomo municipal de Cochalán. Como Bosta y otros funcionarios que han sido trasladados, removidos a otras unidades lejanas. Exactamente. Aquí somos tres servidores públicos profesionales que estamos cumpliendo funciones no adecuadas. Lamentablemente, constantemente somos atropellados, somos discriminados. Hay gente que está cumpliendo funciones adentro que no les compete. No sé si tendrán contrato, no sé si tendrán ítem, pero vienen a ordenarnos como si ellos fueran jefes. Los únicos jefes que nosotros tenemos son los jefes de unidad. Pero acá también se paten entre dos jefes. Nos dan memorandos para hacer informes no adecuados. Lamentablemente nos dan memorandos de llamada de atención severa con el objetivo de querernos iniciar procesos administrativos. Queremos anunciarles que nosotros no tenemos miedo. Creo que estamos amparados por la Ley General del Trabajo y lo único que nosotros exigimos es que nos dejen trabajar. Ellos si tienen algún rencor con el gobierno, que lo tengan. Pero nosotros somos simplemente servidores públicos. ¿Los están amedrentando? ¿Los están hostigando? Completamente. Todos los días viene el señor Arturo Morales, supuestamente nuestro jefe inmediato superior, a querernos amedrentar laboralmente en el matadero municipal. Cuando ha ingresado a la gestión del señor Manuel Félix de Esbilla, ¿ha cambiado todo esto a los santos reales? Exactamente. Por este señor que ahora es director de recursos humanos, el señor Hernán Méndez. Él es el que hace todo este tipo de atropellos. Y otra cosa más, lamentablemente nos quejamos a los sindicatos. Los sindicatos no hacen nada, no luchan por los trabajadores municipales. Don Roberto, ¿qué profesión tienes? Soy abogado de profesión, dos maestrías que he concluido y constantemente estoy terminando algunos diplomados, pero para mí, discúlpeme, el acoso laboral que hacen es desiblemente. No conforme con ellos, nos hacen insultar una serie de informes que levantan acá, no adecuados. Hay gente que no se sabe si tienen ítem o no tienen ítem, si tienen contrato o no tienen contrato. Trabajan en oficinas de primera. Y lamentablemente nosotros estamos en la calle, no tenemos una oficina donde llegar, donde dejar nuestros materiales. Don Roberto, aparte de esto, no sé si tienen la información, si les estuvieran obligando a estar en la vigilia en la puerta de la alcaldía. Obviamente, ese es el rencor. Nosotros no podemos acudir a órdenes de este señor Hernán Méndez, que constantemente tiene la manía de querernos amedrentar con sus llamadas de atención. Nosotros no acudimos porque no somos de este partido. Tenemos que ser sinceros. Don Roberto, muchísimas gracias por esa denuncia. Agradecido estoy. Y cualquier otra denuncia voy a salir a los medios de comunicación a partir de la fecha, porque no me van a callar el derecho al trabajo, no me van a callar los derechos fundamentales que tengo. Muchísimas gracias a don Roberto. Lo dejamos con el trabajo, lo han trasladado de ser un profesional, a el tema de portería acá, al matedero municipal. Él denuncia que hay persecución y también acoso por parte de las autoridades municipales actuales. Con esto, retornamos a la cabina central.